En esta guía hemos recogido información para conseguir la acreditación en el programa APEP, cuyas siglas son Programa de Evaluación del Profesorado. Y hemos recopilado información sobre el proceso de solicitud, la documentación necesaria y nos centramos en aquellos que deseen solicitarlo desde el extranjero. También sobre el proceso de evaluación, centrándonos sobre todo en las figuras de ayudante doctor, PAD, de contratado doctor, PCD y de profesor de universidad privada, PUP. Para la acreditación de las figuras del programa APEP, podéis presentaros todas las veces que queráis. De hecho, es un trámite administrativo y es gratuito a través de la sede oficial de la página de ANECA. Lo que tenéis que tener en cuenta son los plazos de evaluación que tienen las comisiones para evaluar la documentación y después de emitir el informe, si este informe fuera negativo, tenéis un plazo mínimo de espera para volver a solicitar otra vez una evaluación favorable. La solicitud se puede presentar únicamente de forma electrónica y para empezar una nueva solicitud debéis identificaros con el DNI electrónico o el certificado electrónico o la clave PIN o la clave permanente. Algunas de estas opciones no requieren registro presencial, pero para firmar y registrar la solicitud es necesaria la obtención de un registro presencial en la oficina, por lo que os aconsejamos que obtengáis estos certificados presencialmente. Si estáis en el extranjero, la mejor opción sería conseguir el certificado electrónico en uno de los consulados o embajadas españolas. La evaluación consiste en valorar por parte de unas comisiones de todos los méritos y certificados que hayáis adjuntado en la plataforma. Estas comisiones, la composición de estas comisiones son públicas y las podéis consultar en la página web oficial de ANECA. Además, cada persona se va a acreditar y va a ser, por tanto, evaluado por un área de conocimiento específica. Todas estas comisiones y las fechas de evaluación podéis consultarlas en la página oficial y para más información podréis consultar la vía que dispone ECUSA sobre el proceso de evaluación PEP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!